Baila como reggaeton, 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 reggaeton T.T.J. Rookie Dale a tu cuerpo alegría macatera Dale a tu cuerpo alegría macatera Baila a tu cuerpo, baila a tu cuerpo Por delante y por detrás Baila a tu cuerpo, baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo, baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo, alegría, macadena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Baila a tu cuerpo, alegría, macadena Ay, macadena Ay, macadena Ay, macadena es masquería mas serena Hey Chato jone niggas canto Es pano Hey No me take time gimme one minute Tomé De masquerena Ay ay Es pa los boliche y no es pa la emisora Todas esas putas quemen en la cola La cola La cola Esa putas La cola Quemen en la cola La cola Esa putas 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 La cola